Más de 125 personas han perdido la vida durante la sangrienta represión de las manifestaciones en contra del golpe de Estado militar en Firmania, perpetrado el pasado 1 de febrero. 38 de ellas se registraron este domingo. De acuerdo con datos ofrecidos por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, solo al noreste de Rangún 22 personas civiles murieron y 20 resultaron heridos, tres de ellos en condición crítica, a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados que dispararon munición real en contra de las personas el domingo. La Junta Militar, que tomó el poder en Birmania el primer día del pasado mes de febrero, anunció la noche del domingo la imposición de la ley marcial en el popular barrio de Laing Tanjar, donde varias factorías fueron consumidas por las llamas. La embajada china en Birmania señaló en Facebook que parte de las fábricas destruidas por los incendios son propiedad de empresarios chinos y reclamó a las autoridades detener a sus autores y garantizar la seguridad de las empresas y el personal chino. La Asociación para la Asistencia de Presos Políticos además contabiliza que desde el sublevamiento militar más de 2.150 personas han sido detenidas, de las que 319 ya han sido liberadas. Este fin de semana, el llamado gobierno civil birbano, formado por cargos electos depuestos por la Junta Militar Golpista, llamó a una revolución para restaurar la democracia y autorizó la defensa propia de los ciudadanos contra la represión sangrienta de las fuerzas de seguridad. Las protestas a lo largo del país rechazan el poder de la Junta Militar y exigen el regreso a la democracia, el respeto a los resultados de las elecciones de noviembre y la liberación de todos los detenidos por los militares, entre ellos la depuesta líder del gobierno, la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.